Por iniciativas de Gigante del Escambray, con el apoyo de los padres de los atletas del proyecto Pequeños Gigantes, en la sesión de entrenamiento de esta jornada, se reconoció y felicitó a Andrés de Curro Leyva por sus 82 cumpleaños y sus aportes al béisbol. Uno, dos y tres. ¡Felicidades, Curro, en tu vida! ¡Debojarte con tu alegría! ¡Unos años de paz y amoría! ¡Felicidades, Carre! ¡Felicidades, Curro, en tu vida! 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 Leyva, lanzador del equipo al Cuba y de los azucareros ganadores de tres campeonatos nacionales a finales de la década del 60 del pasado siglo y a principios de la del 70, junto a Miguel Vázquez, son los técnicos que trabajan con Muñoz en el fomento y desarrollo del béisbol desde edades tempranas. El sorpresivo festejo emocionó al cumpleañero. Ha sido maravilloso, los muchachos todos a felicitarme y uno a veces se pone triste y se emociona, pero muy feliz. Entre el gigante de la Escambra y el Curro Leyva existe una gran hermandad desde la época de peloteros hasta la actualidad, que trabajan junto con esta experiencia comunitaria con un significado especial para los dos. El Curro es mi amigo, mi compañero, es mi hermano, porque yo no tengo hermano varón. Y yo siempre le digo al Curro que él es mi guía y él es mi hermano varón. Tenemos una hermandad, Muñoz dice que yo soy el hermano de él, él no tiene hermano varón y yo soy su hermano. Y él para mí es como un hermano también. La iniciativa cerebral y cumpleaños del Curro Leyva, junto a los pequeños peloteros, además del gesto para con el Curro, siembra valores en cuanto a reconocer a un grande de nuestra pelota y sobre todo por la participación e influencia de los padres. De todos los padres quisimos darle este homenaje para que no pasara por alto y sintiera este calor familiar de los padres y los niños que siempre tienen deseo de participar con él, de estar entrenando, conocer sus experiencias deportivas, igual que al Muñoz y al otro profesor también, que son muy humanos, muy carismáticos con los niños. Son otros padres para esos niños también. Experiencia sureña con pequeños detalles que enriquecen a nuestro deporte nacional. Valdría la pena extenderla a otros deportes en la Perla del Sur y el país, pues recordar y reverenciar a quienes nos han hecho vibrar de emociones en cualquier evento deportivo es volver a vivir. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.